En Ventica Urrera, Onela es Agutuco Gantuso. Nos renovamos contigo. Maturic Trapagarangará. Lo encontrarás en establecimientos comprometidos con Trapagarang. En los que somos de aquí y estamos muy cerca. Donde hay confianza y cuidamos de ti. Nos renovamos contigo. En los que apostamos por un trato personal. Así somos en Maturic Trapagarang. Zurekin batera berritxen gara.